No los voy a abrumar con números, no tengo ninguno. Varias veces desde que empezamos fui cambiando el contenido de lo que iba a decir. Por lo tanto, voy a improvisar un poco. Después de la intervención de la bellísima voz del locutor, veo claramente que el par forma contenido carece de sentido. O sea, la belleza con que se dijeron los informes del gobierno de la provincia no tiene contenido, pero bellamente dichos. Yo me inscribí para hablar en el segmento Obras y Plan de Contingencia. El terremoto de San Juan de 1944 influyó en la creación del sistema de prevención de catástrofes naturales. Se registran sismos desde antes de 1900 y luego de 1900. Pero tuvo que ocurrir lo que ocurrió en San Juan para que esta organización se pudiera dar. Hoy construir cerca de la cordillera parece inviable que sea sin un sistema antisísmico. No, nosotros deberemos asumir en dónde estamos viviendo. Este es un tema indudablemente regional. No es ni coyuntural, ni pertenece a un pasado inmediato, ni se va a detener en el futuro. Bueno, muchas de las cosas que se han dicho acá coincido absolutamente. Pero antes que nada este es un problema profundamente político. Yo trabajo de arquitecto. Soy un ciudadano de esta querida ciudad. Vivo en Villa Elisa. En el 2000 hubieron inundaciones que no están registradas. En 2008 las inundaciones fueron trágicas. Pero no constan. No constan los dramas personales que hubieron en esas circunstancias. No están en las estadísticas. Como la gente afectada por esto es indocumentada en la zona del barrio Rincón, no están, no fueron afectados por no estar. También son desaparecidos. Es indudablemente este un tema de absoluta injusticia. El Partido de la Plata, Berizo, Ensenada, Berazategui, sufre estos partidos. Sufren las condiciones de estar instalados en un área que sí se debe inundar. Es natural que esto ocurra. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como provincia de Buenos Aires? ¿Qué proyecto político, qué política de Estado tiene la provincia de Buenos Aires? Miro hacia atrás y no reconozco ninguna. Miro hacia adelante y tampoco. La provincia de Buenos Aires ha cedido su territorio y sus derechos permanentemente. En 1882, la provincia de Buenos Aires cede su ciudad en beneficio de la condición de la capital de la República Argentina. Por ese motivo existe esta ciudad. Esta provincia cede su dinero en aras de proyectos nacionales, la coparticipación. Esta ciudad o el territorio ceden más territorio porque hay que sacar el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes recordarán que esta ciudad tiene un eje fundacional cuya dirección es el puerto. El puerto fue boicoteado por los intereses de Buenos Aires en aras de Puerto Madero. Se le instaló un puerto de inflamables para boicotear la condición de puerto de esta ciudad. Nuevamente, el interés de la ciudad de Buenos Aires o los intereses que hay en torno a la ciudad de Buenos Aires impulsan para retirar de esta el puerto de contenedores. Y nos quieren instalar un puerto de contenedores que no tiene resuelto cómo se entra y se sale. Es como haber pintado, luego haber ejecutado el revoque y después haber levantado la pared. No hay proyectos, no hay proyectos. La ciudad de La Plata todos creemos que es cuadrada y sin embargo es redonda. El indio Solari, en una canción que todos conocemos, dice El futuro llegó, ya está aquí. Llegó como vos no lo esperabas y no lo esperábamos. La ciudad, la provincia, la nación deben hacerse cargo y corregir errores y también hacerse cargo de los peligros inminentes. Voy a hablarles de un proyecto que no debe ser, que es un proyecto en el cual no se debe gastar dinero. Primero, no vamos a hablar de inversiones para subsanar la inundación. Voy a hablar del tramo 4 de la autopista Juan Domingo Perón. Como ustedes saben bien, cualquier autopista se ejecuta sobre un terraplén. ¿Para qué? Para que no se inunde la autopista, obviamente. Entonces, esta autopista cuyo trazado tramo 4 ha sido objetada por la población, no tiene permiso social. El tramo 4 ha sido severamente objetada y venimos militando en este tema desde, paradójicamente, desde el 19 de noviembre de 2010. Es terrible, es justo esa fecha, aniversario de la ciudad de La Plata. Cuatro años militando para que esto no ocurra. Y sin embargo, hay un deseo de ejecutarla sin un proyecto que la vale, sin estudios de impacto ambiental. Nosotros hemos consultado varias veces a autoridades, por ejemplo, las del agua, cuando en 2008 se inundó Villa Elisa. La respuesta fue que una peligrosísima lata de sardinas obstruyó el libre causa de los ríos. Y para demostrármelo, me dieron una prueba. No hay seriedad en las respuestas, jamás, jamás la OPDS ha tenido la posibilidad de aportarnos a nuestras dudas alguna respuesta. No hemos tenido la posibilidad de dialogar con ningún político responsable. Es evidente, y no sé si es casual esto que voy a decir en este ámbito, es evidente que estamos en un momento de ideologías líquidas. Todo carece de solidez. Todo trasladándose de un sitio a otro sin la conciencia de lo que esto, y la carencia de ideologías sólidas, va a acarrear a la población argentina. La obra de la autopista Juan Domingo Perón, en su tramo 4, está detenida porque un grupo de vecinos y organizaciones hemos presentado una acción de amparo y hemos peleado por ella. Y nuestro recurso se cayó luego de que Gils Carbo intervino para que los recursos de amparo no tuvieran continuidad. Alejandro, te pedimos ir cerrando a 8 minutos y piquito. Perdón. Por respeto a todos. Tenés razón. En su momento el intendente de La Plata se sumó a la paro. El intendente de La Plata sumó a la ciudad del amparo. El intendente de La Plata se bajó del amparo. No tenemos amparo por parte de la ciudad de La Plata. No sé si desamparados estamos. Pronto los daños ambientales, hoy escuché hablar de los derechos humanos, los daños ambientales, serán considerados crímenes de lesa humanidad. Son irreversibles, imprescriptibles. Los responsables administrativos de que estos daños ocurran deberían ser juzgados con la misma severidad de cualquier delito de lesa humanidad. Los técnicos que aportan sonrientes a los funcionarios, las respuestas que ellos quieren, deben hacerse responsables de sus firmas. Un sargento que mató, hoy está preso. Entonces la obediencia debida a debido o a quien sea, no corre más en estas circunstancias y no tendrán un futuro de libertad. Hoy, hacer lo correcto, sí puede ser revolucionario. Bueno, esperemos que esta autopista Juan Domingo Perón, si se llegue a ejecutar, no se termine llamando Juan Domingo Perón. Gracias.